Hola que tal amigos de YouTube, como están? Espero que se encuentren de maravilla, yo soy el Xavi, ya saben, trayódenles un nuevo video Y pues bueno papayines, el día de hoy, bueno, no les traigo lo que es un gameplay, yo sé que eso no tiene nada que ver con lo que son los gameplays Pero pues bueno, la verdad es que me tomé lo que es el tiempo para poder hacer lo que es este video Porque bueno, realmente he tenido pues varios comentarios en algunos de los videos, obviamente no digo que en todos Pero si en alguno de los videos he visto que, bueno de alguna forma, este, me ponen ahí en los comentarios que si quiero es un sub por sub Que si yo me suscribo a su canal, que ellos se suscriben al mío, etc, etc Entonces pues bueno, este video más que nada ha enfocado a todos estos papayines que pues bueno hacen ese comentario Y la verdad es que bueno, ya les había yo comentado en uno de mis gameplays que yo había realizado Que esto del sub por sub realmente no funciona, porque no, bueno, o sea, obviamente ya encontré una forma Si estás viendo este video, espero que realmente te sirva, porque ya encontré una forma de como poder hacer sub por sub Y que realmente te convenga lo que es hacer el sub por sub Así es de que pues bueno, primero, bueno, anteriormente ya desde hace tiempo atrás Esto del sub por sub no funciona, yo les había yo comentado, ¿por qué no funciona? Bueno, no funciona por el simple hecho de que este... No funciona por el simple hecho de que, por ejemplo, yo me suscribo a tu canal Y tú te suscribes al mío, pero bueno, si tú cuando subas un video, si a mí no me interesa tu video, pues no lo voy a ver Estamos de acuerdo, entonces no te va a contar como una reproducción a tu video, vaya Y así no vamos a poder crecer en YouTube, porque solamente vas a crecer en suscriptores Pero no vas a crecer en vistas, en vistas en tus videos Entonces, pues bueno, yo la verdad, cada vez que me decían ¿Qué onda quieres un sub por sub? Te suscribes a mi canal y yo me suscribo al tuyo Y fue así como que dije, no, es que la verdad, bueno, yo por lo regular siempre les comento que no Que no quiero sub por sub, porque realmente, bueno, ¿de qué me sirve llenarme de suscriptores Que no van a ver mis videos, que son suscriptores que nada más van a estar ahí haciendo bulto Y que realmente no van a ser suscriptores activos Entonces, bueno, yo creo que la mayoría de todos nosotros buscamos los que son algunos Buscamos los que son suscriptores activos, vaya, ¿no? Entonces, este, pues bueno, prácticamente eso no funciona Ahora, bueno, esa era la parte mala, ¿de acuerdo? Esa era la parte mala Ahora, otra de las cuestiones que ya encontré como poder hacer un sub por sub eficiente Es de la siguiente manera Ok, bueno, ¿qué vamos a lograr con este sub por sub? Vamos a lograr que realmente gente que le interese lo que es nuestro canal Va a ir a visitarlo y si realmente le interesan lo que son nuestros videos Se van a suscribir Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora, en nuestro nuevo del sub por sub Bueno, yo lo veo desde ese punto que realmente así puede que funcione La verdad es que no sé Pero igual podemos ponerlo a prueba, ¿por qué no? Y digo, yo a mí, bueno, yo por lo regular Solamente una vez lo he hecho eso de sub por sub Y puse obviamente cuando esta persona me dijo Me suscribo a tu canal y tú te suscribes al mío Yo le puse unas reglas Entonces, él dijo, órale, va, él aceptó y todo el rollo Y la verdad es que me llegaron mínimo Fui a fácil, me llegaron como unos Seis suscriptores, siete suscriptores Por ahí así, no recuerdo Entonces, este Pues bueno, dije, órale, pues qué chido, ¿no? Entonces, bueno, yo a partir de ese momento Yo todavía hasta la fecha me siento así como que en deuda con él Porque él tenía más suscriptores que yo Entonces todavía así agarré y me dijo No, que el sí por sub Ok, pues órale, va, te hacemos el sí por sub Pero va a ser así, así, así Entonces me llegaron suscriptores de él Me llegaron a mi canal Entonces, son suscriptores que a lo mejor, pues, de alguna forma Pues me regalan sus vistas, ¿no? O bueno, en este caso las reproducciones del video Ok, bueno ¿Cuál es el chiste de esto del sub por sub? Bueno Si tú quieres que yo haga sub por sub contigo Lo único que tienes que hacer O bueno, eso es general así para todos Lo que tienen que hacer es promocionarse a sí mismos O sea, ¿cómo lo explico? O sea, por ejemplo Si llega una persona y en este video me dice ¿Sabes qué? Vamos a hacer sub por sub Ok, perfecto, vamos a hacer un sub por sub Pero, con la condición de que yo me Cuando yo me suscriba a tu canal Tú, este, tienes que hacer No, no, es más No, 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 no Porque así es así como que mucha trampa, ¿no? Entonces, bueno Si vamos a hacer sub por sub Vamos a hacer de la siguiente manera Si tú te quieres suscribir a mi canal Ok, perfecto Suscríbete a mi canal Y yo posteriormente estaré haciendo lo que es un video Promocionando a las personas que se suscribieron a mi canal ¿De acuerdo? Entonces, si tú y si yo me suscribo a tu canal O antes de suscribirme a tu canal Tú tienes que hacer un video promocionando a mi canal Para que de esa forma todos los suscriptores que tú tienes Vean y ahí de esa forma puedan visitar mi canal En este caso, bueno, puedan visitar lo que es mi canal Que es precisamente el que vas a recomendar Entonces, esa es la dinámica de un sub por sub funcional Así yo le llamo, un sub por sub funcional ¿Por qué? Bueno, por la simple y sencilla razón que les acabo de comentar Si tú agarras y me dices ¿Sabes qué? Quiero hacer un sub por sub Ok, perfecto Suscríbete a mi canal y yo me suscribo al tuyo Hago un video Lo subo a mi canal Promocionando tu canal, obviamente Obviamente promocionando tu canal Yo obviamente también lo voy a dejar en la descripción del video Para que lo puedan visitar Eso es un sub por sub funcional Entonces, ¿qué es lo que les pido que hagamos? O sea, digamos ya en concreto Para ver si me expliqué Y si no, pues igual pueden dejar lo que son las dudas Aquí abajo en los comentarios Ya lo saben Entonces, ¿qué es en concreto? Ok, el sub por sub que se va a realizar O bueno, que yo por lo menos lo voy a realizar Si tú quieres que me suscriba a tu canal Ok, me voy a suscribir a tu canal Siempre y cuando tu promoción Tu promoción es mi canal ¿De acuerdo? Por ejemplo, si en este caso yo me voy a suscribir a tu canal Yo me voy a suscribir Y no sé, en uno o dos días Que tú puedas hacer el video Voy a estar esperando ese video Para que tú Para que tú promociones mi canal Ya una vez yo viendo Que si estás promocionando mi canal Perfecto, me quedo contigo Me quedo en tu canal Aunque subas videos muy esporádicos Me quedo en tu canal No hay bronca Entonces, en este caso Pero si yo veo Que ya pasa una semana O pasan dos semanas Y que no haces ningún video Promocionando mi canal Yo te voy a quitar esa suscripción Yo me voy a desuscribir a tu canal Porque realmente eso nada más Quiere decir que lo hiciste Por tener un suscriptor más ¿Me explico? Entonces, si tú Agarras y te suscribes a mi canal Y me pones ¿Sabes qué? Yo sub por sub No hay pedo Yo hago un video Y te promociono No hay pedo Ok, perfecto Entonces yo Si tú te suscribes a mi canal Yo voy a hacer un video Promocionando lo que son esos canales ¿De acuerdo? Yo voy a hacer un video Promocionando lo que es tu canal Obviamente tampoco Imagínense Obviamente O sea, debes de juntar Así como que Un determinado de suscriptores Porque tampoco Imagínate No vas a llenar tu canal Nada más de estar promocionando Lo que son videos Esto ya es de acuerdo Como ustedes lo quieran manejar Por lo menos yo por mi parte Pues a lo mejor Si te quieres suscribir a mi canal Y hacer un sub por sub Pues bueno, ok, perfecto Hacemos un sub por sub Pero obviamente Yo no te voy a hacer un video Luego, luego Al siguiente día O a los 5 minutos Porque posiblemente Después de esos 5 minutos Va a llegar otra persona Y decir Ok, perfecto Acepto tus reglas Y me suscribo Y tengo que hacer otro video Entonces bueno No va la cosa por ahí Entonces bueno Yo aquí en mi canal Yo me dedico a hacer Lo que son los gameplays Entonces si tú quieres Hacer un sub por sub De acuerdo Si tú quieres hacer un sub por sub Yo voy a esperar Por lo menos yo de mi parte Voy a esperar A que se junten unos poquitos Y ya poder hacer Lo que es un video Para poder agarrar Y agarrar Este Poder agarrar Todos los suscriptores Que se subieron a mi canal Y que realmente Bueno pidan O que yo les pido Que sean suscriptores activos Y que no nada más Hayan suscrito a mi canal Nada más Porque este Era el sub por sub ¿Me explico? Entonces Si en dado caso Quieres hacer un sub por sub Conmigo Pues bueno Esas van a ser las reglas De acuerdo Si quieres hacer un sub Por sub conmigo Entonces te suscribes a mi canal Subes un video Donde promociones Precisamente mi canal Y bueno Ya después yo estaré subiendo Lo que es un video También promocionando Lo que es mi canal Ustedes verán Como quieren hacer el video Eso ya es creatividad De ustedes Como hacer lo que es el video Para que puedan aquí Hacer lo que es el Para que puedan hacer Lo que es La promoción De ese canal Vaya Entonces eso ya es cuestión De ustedes Lo que es la creatividad Para poder promocionar Lo que son los canales Y que también de esa forma Se vean beneficiados ustedes De acuerdo Así de que Pues bueno papayines Yo creo que eso es Una muy buena opción Para poder hacer Lo que es un sub por sub Y si no te funciona Pues bueno A lo mejor puedes tú Reinventar otras cosas Para poder hacer un sub por sub Y que salga tanto beneficiado La persona que se va a suscribir A tu canal Como tú Como suscriptor De esa persona De acuerdo Así de que Pues bueno papayines Si te gustó lo que es este gameplay O este gameplay Si te gustó lo que es este video Pues bueno dale like Suscríbete a mi canal Y pues bueno Déjame tu comentario Aquí en la parte de abajo En el cajón de los comentarios Y bueno Estaría súper agradecido Si me ayudas a compartir Lo que es este video Y si realmente te funciona Pues igual también Me lo puedes dejar En los comentarios Ahí este En la caja de los comentarios Ahí poniéndome Sabes que si funciona Tienes razón Estoy de acuerdo Etcétera De acuerdo Así de que pues bueno También visítame Lo que es mi página Mi página de Facebook Que también está en la descripción Del video Igual que en Twitter Y también bueno También dejo ahí Lo que es este Mi canal Mi canal en Twitch De acuerdo Así de que pues bueno Papayines Yo me despido Ya saben Nos vemos En la siguiente conexión De Shabit Games Cuídense mucho Les mando un beso Un abrazo Yo soy el Shabit Hasta la próxima Papayines Chau chau Madres cabrón Órale güey La verdad es que el juego O sea Es que no 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 La verdad es que me Lente Ahí viene No se da por vencido El creeper Ahí estamos En su mera cabeza En su mera cabeza Y que por si